Vamos a analizar el kit de inicio Spellslinger, es para aprender a jugar, trae dos mazos temáticos, uno rojo y uno blanco. Es una de las mejores formas para volver a jugar a Magic si lo has dejado y quieres volver a meterte de lleno en esto. Trae dos mazos de 60 cartas, dos guías de inicio, contades de vidas, un reglamento de Magic y si jueguen a Magic Arena, pueden meter los mazos ahí, el código. Aquí tenemos el kit de inicio. Trae aquí más o menos como hay que hacer una partida, el mazo, te explica un poco la regla del Magic, el coste de maná, lo que vale cada carta, cómo hay que jugarlas, los instantáneos, las tierras, los tipos de hechizos, los tipos de carta. La verdad es muy buena, guía, cómo atacar y cómo bloquear, cómo se hacen los daños, las habilidades. La verdad es que está muy bien. Una guía para empezar a jugar, te explica todo. Mejor que los mazos de inicio, los caminantes. Otra que hay inicio rápido, una para cada jugador. Esto supongo que esto trae la... sí. Cómo jugar. Cómo jugar. Cómo jugar el mazo. Bien. Esos son todos los de vida. Esos son los de 20. Mejor para cada jugador, rojo y blanco. Y luego, pues, te traen, pues, unas cartas. Cada mazo. Sefara, celo celestial. Este se está jugando en tipo 2. Se atrae foy, la verdad. Ya solo comprar este kit de inicio por esta carta ya vale la pena. Regalada en la ciudad. Destruye todas las cartas con restricción y otro más. Esto es lo que se puede llamar una ida de dios. Perniciado en la mesa. Guardián de serra. Este es por si me das un 5-5 que vuela y vigilancia. Bueno, esto no tiene mucha actividad. Esta tampoco, ya la vimos antes. Guardián angelical, por 6, vuela. Siempre una de las más cartas que controla. Ataque, incandabilidad indestructible. Bien. Está bien. Son mazos de voladoras para empezar a jugar. Aquí hay una tierra. Por 4 manadas. Siempre con unicornis veador ataque. Las cartas que controla. Si tiene más o menos uno. La tierra va por aquí. La tierra viene mezclada ya. Viene mazo para jugar. Viene privado para jugar. Pegaso con friable. Vuela. Siempre que ataque. Una cartas que da gana a volar. Está hablando de antes. El oficial. Por 3 manadas. Un 3-2. Contra el campo de batalla. O tiene más. Las cartas de objetivos. Tiene más o menos uno. Bien. Pegaso de la concordia. Lo mismo de antes. Vamos al acordaje. La cartas de objetivos tiene más 2-4. Bien. El golpe justo hace 2 puntos de dano. La cartas de atacante o bloqueadora. 2-1-3-1. Una cartas simple. Tierras. Por 3-1-3-2. Simple. Tierras. Un borde blanco. Vengarse. Escribirse a la cartas de objetivos girada. Esto nada. Esto es lo mismo de antes. Por 5-1-3-3. Es que cuando ataca girada a todos objetivos. Está malo. Esta es nada. Esta es nada. Es carga expiradora. Por 4-2-2-1 está hacia el turno. Bueno. Es un buen mazo para empezar a ver cómo es todo. La verdad. La verdad está muy bien. Muy bien. Aquí te dice cómo empezar a jugar. Comienzo. Tase fase principal. Combate. Fase principal otra vez. Y final del turno. La verdad que me parece un buen mazo. Con una buena estrategia. Usando a Cephala Celestial. Como el principal exponente de este mazo. Ya que 7 manás. Es un 7-7 con vínculo vital. Y que vuela. Y que todas las criaturas son indestructibles. Pero puedes pagar un mana blanco. Y crear 4 criaturas. En vez de que vuelan. En vez de que paga su poste maná. O sea que la puedes tirar. En un turno. En turno 5 o así. Y no esperar a tener este manás. La verdad es que es un buen mazo de inicio. Vamos a ver el rojo. Que es el rival de este. Para jugar con un amigo. Esto te digo. No solo sirve para la gente que empieza a jugar. Sino también para alguien que ha jugado. En el pasado. Que volverá a reengancharse a Magic. Es una buena forma de empezar. Como un mazo. Digamos. Nuevo. Dark South. Juegos de fuego. Está jugando a un Arran y Meito. De tipo 2. Por 7 manás. Es un 7-7 que vuela. Y siempre que ataca. Hace 4 puntos de daño con el objetivo. Y 3 puntos de daño. Cada uno de esos objetivos. Está bien. Lea mística de la combustión. Esto está jugando. En tipo 2. En Modern. Si a ti es en tu mano. La pones en gratis. Directamente. Sin pagar su coste de maná. Y siempre que tú. Y al menos un permanente. Que controla. Se dos objetivos de un hechizo. Que controla un oponente. Le hace 2 puntos de daño. Y se juega un 2. Bucanedo. Centellasta. Por 3 manos. Un 2-4. Quiero con prisa. Siempre que descartes una carta. Le hace un punto de daño en el oponente. Descartes una carta. Y robas una carta. Fénix inmortal. Por 6. Un 5-3. Que cuando muera. Lo regresas a tu mano. Dragon Shibano. Mítico. Por 6. Un 5-5 que vuela. Atua de tradición. Controla la que atua en el oponente. Hasta el final del turno. Tierras. Luego por 4. Un 3-2. Que mientras a tu turno vuela. Dos choques. Son dos puntos de daño. Que era el objetivo. Cachorro de engendro. Por 5. Un 3-3 que vuela. Un dragón. Y siempre que ataca. Te da un punto de daño. La carta de objetivo. Es un jugador. Por 3. Un 2-2. Con prisa. Y una. Que era tu objetivo. Con fuerza de 2 o menos. No puede ser bloqueada. Está mal. Hasta el tanto de tarasco. Por 2-2-2. Simple. Por 3. Un 2-3. Que puede bloquear bichos que vuelen. Goblins. Vamos a ver Goblins con dragones. Un poco raro. Lo mismo de antes. La carta de objetivo. Más en ganas. Más en ganas. Más en ganas. Más en ganas. Vamos a ver. Muy bien. Los jerior alimentos a todos. Más en ganas. Escucha 1-3-3. Con prisa que puede atacar. Cuando entra en juego. No está mareado. Por la Duty hacia prisa. Están realizadas. Nada. Lental de fuego, carta mítica también de Magic Por 5,154, simple Por lo visto Y nada, las demás están cartas vistas Y bueno, bastante bien Un mazo divertido, yo creo que el blanco es más efectivo Pero sí Cualquiera de los dos puede ganar La verdad La carta que traen es la carta que está jugando actualmente Un mazo de tipo 2, competitivo Con lo cual es una pérdida De dinero Incluso, que puede servir Y bueno, hasta aquí el mazo De análisis de inicio de estos dos mazos